Yo recuerdo cuando niña, al oír mamá orar Yo recuerdo dulcemente, lo que oraba sin cesar Y recuerdo que mi madre, a la sala iba a orar Y ahí puesta de rodillas, yo le oía proclamar No hay nadie como Cristo, no hay igual a mi Señor Que deshace el sufrimiento y dolor Y da paz al corazón No hay nadie como Cristo, no hay igual a mi Señor Que deshace el sufrimiento y dolor Y da paz al corazón ¡Gracias! Y ahora que soy adulto Y aprendí también ahora Yo me encuentro repitiendo Las palabras de mamá Se me conmueve el corazón Y así me hace llorar Porque sé que Dios es real Y nunca me dejará No hay nadie como Cristo, no hay igual a mi Señor Que deshace el sufrimiento y dolor Y da paz al corazón Y da paz al corazón No hay nadie como Cristo No hay nadie como Cristo, amantísimo Señor Su gran amor me dio Y así fue como lo mostró En la cruz sus brazos se extendió Y con sonrisa en sus labios Su último suspiro exhaló Y mi nombre pronunció De amarlo jamás dejaré Y con vida en mi memoria Siempre lo llevaré ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.